...más de gol de medianoche, aquí como siempre por la 9.70 AM Universal, en el centro del día, el centro de nuestra capital, 18 de julio, 12.20, tercer piso, y del otro lado el vidrio, el cubanísimo, nuestro operador, el ingeniero técnico en sonido, Jordan Martínez, para compartir con todos ustedes hasta la 1.30 de la madrugada, momento en que llegará Carlos Bananita González junto con Jordan para realizar la verdad que sí, lo que ya hemos denominado en llamar las madrugadas en vivo de Radio Universal hasta las 2.30. Bueno, señores, se definió parte del campeonato, que era todavía semifinal para el equipo de Plaza y final para el equipo de Peñarol, donde el equipo aurinegro, no sin pasar algunas sobras, logró el torneo clausura y a su vez la tabla anual, campeón del clausura, campeón de la tabla anual, y esto le permite ya rapidísimo, porque en la jornada de hoy estaremos dando los detalles, se va a estar jugando en el Estadio Centenario, el flamante Estadio Centenario, que después de su remodelación, bueno, ya lo hizo Torque el otro día frente a Progreso, ahora Plaza y Peñarol van a estar disfrutando lo que es el nuevo Estadio Centenario, donde se jugará, como ya dijimos, la semifinal para Plaza y la final para el equipo de Peñarol. Que ustedes ya lo saben, pero vale la pena recordarlo, que en caso de que gane el equipo Pata Blanca, va a estar, gana dos cosas el equipo de Peñarol, en caso del triunfo, va a ganar la posibilidad de llevar a la definición a dos finales más, una en Colonia y otra aquí en Montevideo, pero aparte va a estar ganando ya la posibilidad de estar en fase de grupos de Copa, desplazando al equipo tricolor que lo está obstentando hoy, porque tiene el segundo lugar en la tabla anual, pero al ir a las finales, después el uno, dos, irían quienes están definiendo. Así que bueno, así está planteada la historia. No sé, ¿no? Sensaciones raras, supongo, para los hinchas de Nacional. Acá hay uno que, por más que digan que no va, la gente puede decir, hay que hacer fuerza para que gane Peñarol si vamos a fase de grupo. Algunos dirán, no, que gane Plaza y salga campeón. Pero el único que debe hacer fuerza para que gane Peñarol es el Tesorero Nacional, de eso no hay duda. Los demás, capaz que los directivos podrán pensar, el Tesorero Nacional va a decir, no, que gane Peñarol y nosotros nos embolsamos tres palos y ya lo tenemos ahí. Bueno, pero en definitiva con dos golazos, se podría decir, uno de Trindade, los dos fueron de buena factura, no tuvo algún rebote, y en el tercero creo que me parece que le pegó con esa, viste, cuando vos decís, falta un minuto, ya la quiero sacar más afuera del estadio, y la terminó colgando ahí de un ángulo por sobre el golero de Sudamérica, ahí en el medio del arco, y convirtió un golazo prácticamente de 40 metros. Pero así están dadas las condiciones. Nacional, que iba perdiendo prácticamente desde arranque, movieron y convirtió con River, después terminó goleando los cuatro tantos a dos, pero no le alcanzó al equipo tricolor. Si habrá tenido linda definición en el campeonato, que en su momento estaba tan apasionante el campeonato, que ahora los muchachos me van a, creo no equivocarme, pero hubo un momento del campeonato que estaba uno a uno en Sudamérica, estaba perdiendo Progreso, y estaba perdiendo el equipo de Boston. Le estaba ganando Maldonado uno a cero, estaba perdiendo Progreso con Torque uno a cero, y Sudamérica estaba en uno a uno. En ese momento, un gol de Sudamérica lo salvaba, después, bueno, se dio, qué lógico, ¿no? Ese gol en la hora de Torque, para después de haber empatado el partido, le dio la posibilidad de salvarse, como ya creo que lo viene haciendo hace un par de años, que Boston River se viene salvando prácticamente en la última fecha, y creo que el año pasado también le pasó algo similar, que sobre la hora también se pudo estar salvando. Bueno, lamentablemente, el pronto retorno para el equipo de Progreso, bueno, Villa Española ya estaba descendido, y el equipo de Ronco López, que bueno, lo tomó en las últimas fechas, y bueno, creo que era una tarea harto, difícil de poder salvarlo, y bueno, terminó cayendo a la segunda edición profesional. Así se dio el campeonato, después estaremos dando los cuatro clasificados para la Copa Libertadores de América, que se sabe que Torque le ganó esa pulseada al equipo Cerro Largo, y Cerro Largo, junto con Wanda River y Liverpool, son quienes van a estar en Copa Sudamericana. Así que bueno, así está planteado el campeonato, queda mañana saber entonces si se finaliza, en el día de mañana mismo, o si habrá lugar para dos finales más. Plaza reservó varios, varios jugadores para el partido mañana, reservó como 4 o 5 titulares, le dio descanso el partido frente a Rentista, que terminó ganando los tres tantos contra dos, así que bueno, veremos, a ver, creo que el partido para Plaza, ni que hablar, es el de mañana. Peñarol tiene alguna bala más por haber ganado la tabla anual, pero creo que el partido para Plaza es mañana, porque es el que está así, obligado a ganar sí o sí. Uno dice a veces ganar, a ver, se puede ganar los tres partidos empatando, vas los tres partidos a penales, o más te digo, porque a veces la gente se confunde y dice, Plaza le tiene que ganar tres veces a Peñarol. No, no, capaz que le puede ganar dos y empatar una. O ganar dos y perder una. O, no, ganar dos y perder una, el que viene lo tiene que ganar obligado. Y después ganar uno y perder uno, por diferencia de goles. Sí, bueno, pero si gana uno y pierde uno, no es campeón, yo estoy hablando para salir campeón, va a tener que haber una definición, si gana uno y pierde uno, va a tener que haber una definición. Lo puede hacer por goles, yo lo que te digo es, este que viene lo tiene que ganar. Después puede ganar el primero, el que juega en Colonia, y el otro en Montevideo lo puede empatar. Sí, pero si gana por, no sé, tres a cero en Colonia y uno a cero, y pierde uno a cero en Montevideo. Ah, también. Por eso. Puede perder hasta uno también. Por eso te decía. Bueno, así están dadas las condiciones. No, porque viste que a veces algunos se confunden y dicen, uh, plaza para salir campeón le tiene que ganar tres veces a Peñarol. No, no, tres veces no. Hay montones de resultados. El que viene, el que viene sí lo tiene que ganar obligado. Y bueno, y hace un ratito nada más, que estuvo también en la transmisión, Defensor Sporting, en que derrotó tres tantos contra cero y dio otra que paso, ¿no? Creo que prácticamente hay un salto gigantón para estar en la primera edición el próximo año. Se va a estar definiendo el próximo jueves, pero ahora ya vamos a tener todo lo acontecido en la segunda edición profesional con Daniello. Ya vamos presentando a los compañeros. Señor Ángel Mauro, Bernardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Buena camisa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Colo? Le doy el saludo para ti, para los compañeros, para Jordan que nos pone al aire y a todo el pueblo de Gol de Medianoche. Se terminó la clausura con lo que decíamos, el único equipo que merecía levantar la copa, que terminó ganando, no hubo mayores sorpresas. Un fin de semana que le fue redondo a Peñarol porque logró el campeonato y se salvó a Boston River, o sea que sigue teniendo el gran partener como es Boston River, por lo general en cuanto a los números. Digo, lo digo un poco en broma, un poco en serio, porque la verdad ha sido un gran partener este Boston River con Peñarol en esos duelos de Boston River con los grandes. La felicitación es, dentro de todo a Cerro Largo, que logró un campeonato invicto. Me tendría que fijar en los torneos cortos, sacando a los grandes. Creo que de los cuadros chicos es el único que ha logrado un torneo, terminar un torneo invicto. Me tendría que fijar, por supuesto. Pero es un premio para Cerro Largo por todos los viajes que hace, que le han cambiado el día, que le han cambiado de cancha, que, porque a ver, Cerro Largo empezó jugando en Melo, digo bien, en Melo, después tuvo que, por refacciones, jugar en el Goyenola, después iba a venir a Montevideo y jugó en el Capurro, pero después le dijeron que se cambia el partido, o sea que tuvo que... O sea, por todo eso, más el viaje correspondiente que siempre tiene que hacer por los distintos escenarios, terminó invicto. Por más que el último partido era con Villa Española, aunque le arañaron el punto, bien vale la aclaración de que es el que terminó como invicto. Liverpool que terminó como el máximo goleador, el máximo cuadro goleador del campeonato uruguayo. Y si generamos la suspicacia, yo sé que es horrible decirlo, pero para mí este Peñarol mañana termina todo, porque incluso hasta los jugadores quieren terminar de una vez, quieren irse a descansar, quieren vacacionar. No digo que Plaza no tenga las armas para llevarse este partido, ya sea a través de penales, ya sea por alargo o en los 90 minutos. Digo que gane, y habrá que ver de qué manera gana, se puede establecer o no la suspicacia de si este partido, porque si yo hago una lectura, y si Plaza gana, la tele se asegura dos partidos más. Es muy difícil que en dos partidos Peñarol deje el campeonato en manos de Plaza. Plaza se asegura la fase de grupo, con eso se asegura la plata, y Peñarol a su vez dice, bueno, mi tradicional rival está fuera de la fase de grupo. Digo que también sería una mentalidad bastante chiquita. Pero si analizo todo eso, todos se quedan contentos los que van a jugar el partido de mañana, o de hoy mejor dicho. Si voy a lo lógico, hoy se debería terminar todo. Pero lo que digo es, va a generar una suspicacia el partido. Ojo, también es que si Plaza gana el partido jugándolo de muy buena manera, el golero es un fenómeno, Peñarol hace todo para ganar, ahí se puede vestir un poco todo lo que estamos diciendo. Pero, que se entienda, no es que Plaza no tenga jugadores, no es que Plaza no pueda hacerle frente a Peñarol, porque tampoco Peñarol en estos partidos ha demostrado una gran supremacía con sus rivales, tanto es así que le costó muchísimo con Sudamérica, no le pudo ganar ni a River ni a Progreso, iba cayendo 2 a 0 con Cerro Largo, pero se puede generar una suspicacia. De todas maneras, el campeonato uruguayo, yo lo dije hace rato, hará creo que 2, 3 meses, que ya estaba liquidado, que era de la única manera que Peñarol podía perder este campeonato uruguayo, era haciéndose un boicot, y bueno, el tiempo me dio la razón. Señor Martín Ferreira, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bueno, qué linda definición que tuvimos de lo que fue el campeonato uruguayo, por suerte se jugó así y no como le gusta a Mauro, que se juega en una diferente hora, por suerte fue toda la misma hora y tuvimos eso de que por un momento la tabla estaba de una manera, por un momento se estaba de otra, tanto los de arriba como los de abajo. Peñarol se termina quedando con el campeonato, felicitaciones a toda la gente carbonera. ¿Felicitaciones por qué? ¿Salieron campeones? Es la obligación que tienen. Bueno, pero se felicita, felicito a Cerro Largo que terminó invicto. Bueno, pero se felicita cuando se logra algo. No, menos un clausura. Bueno, no felicito a los hinchas de Peñarol. No felicite. No felicito a nadie. Ya que me tiró el fardo a mí por lo de la definición es que me tiraron el fardo. ¿Y previste que estuvo re lindo? ¿Y previste que estuvo re lindo con toda la misma hora? fue un embol. Un gol acá, un gol allá cambiaba todo, hermoso. Aburrido. Hermoso estuvo. Me aburrí. Me voy. Justo ganador Peñarol fue el mejor equipo en esta clausura. En el partido, si bien se le complicó, lo mereció ganar porque sobre todo después del empate de Sudamérica creó un montón de situaciones. Y con un hombre de menos, Sudamérica. Un hombre de menos, viene expulsado Morales. No tuvo problemas, Rubio, con Tejera, ¿no? Hubo problemas con Tejera. Sí, creo que no. Seguirá Tejera como... Sí, Seguirá Tejera. No estaba entre los cinco de la lista, así que lo podemos agregar a Tejera. Y no me acuerdo si estaba. No, no, no. Se debe quedar tranquilo. Debe estar tranquilo Tejera, entonces. Buen árbitro. Buen árbitro. Para mí igual hubo un penal que no cobró. Ah, entonces lo sacamos del árbitro. Para mí igual ahí... La que pega en el codo, para mí fue penal, pero bueno. Pero Seguirá Compeñero no le importa. Sí, 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 obviamente, que eso tapa todo. Y una lástima en el descenso, lo de Progreso, que con la gran campaña que hizo, no le dio y se terminó yendo a la B. Muy bien. Señor Matías Freire, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, compañeros, y también saludar a Jordan que nos pone al aire. Para hablar de lo más importante nacional, en lo que aconteció ayer, el alejamiento del, como entrenador de nacional de Martín Liguera. Y bueno, ahora hay que ver quién va a ser el entrenador, que el número uno, yo ya lo puedo decir, que es Álvaro Gutiérrez, porque hay dos de los tres candidatos que dicen que si ganan, va a ser el entrenador de nacional. Después hay un segundo nombre de Paulo Pexolano y hay un tercer candidato que dice que si gana el tercer nombre candidato vendría a ser Juan Ramón Carrasco, pero bueno, el número uno lo tiene Álvaro Gutiérrez. Muy bien, estaremos ampliando. Sí, el sábado son las elecciones, el sábado hubo elecciones en el interior. Ahí está, llegarán para sumar los votos como lo hace siempre que hay elecciones el equipo tricolor. Y bueno, comenzó la definición ya para subir a primera edición, gran paso dio el equipo violeta. Señor dañeiro Germán Mera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo anda? Bueno, grata y buena sorpresa Defensor Sporting con un partido no proyectado por lo menos por las últimas performance. Pudo suplantar aspectos de lo que es la experiencia con movilidad, con juventud, con buen trabajo. Realmente un partido redondito Defensor Sporting con una victoria contundente, tres tantos contra cero frente a Racing, inobjetable desde el punto de vista deportivo, con una base fundamental de mucha gente joven, pero mucha gente joven, y sobre todo el segundo gol de Goti Jábalo, un disparate de gol, en una carrera que mira hacia la derecha verificando la posición, mira hacia la izquierda a ver si entra un compañero, todo esto con pelota dominada y la puso contra el palo, arriba el palo, el colero. Un pibe de 17 años y bueno, me parece que Defensor Sporting puso sesencia arriba del escenario y creo que está muy bueno desde el punto de vista deportivo, sobre todo para la barriada, para todo, ¿no? Yo no sé si lo viste en televisión, el gol, que el pibe, es increíble, en la carrera que pocos jugadores he visto así, me llamó la atención, en la carrera iba observando todo, cuando partió el pase miró al línea a ver si estaba en offside, después levantó la cabeza para ver si tenía pase hacia el medio y le dio para mirar al arco que fue la decisión que tomó para convertir, o sea que en la misma jugada, en prácticamente 7 segundos de carrera, el hombre miró todas las posibilidades de juego que podía existir, capaz que otro dice, bueno, voy solo, desbordo, tiro el centro para adelante y alguno tiene que estar en el área, pero como que el pibe miró todo lo que era la jugada, ¿no? Sí, sí, un poco lo planteado, pero creo que el defensor hizo un gran trabajo de movilidad en el campo de juego, ¿no? Volvió a ser el defensor como dijo Miranda del profe de León, declaró que quiere que sea un equipo incómodo para los demás. Creo que aspira, creo que lo que quiere es llenar la cancha, recortar espacios y sobre todo ser eficiente al momento de la tenencia de pelota. Esto es un partido, ¿no? Defensor Sporting no está definiendo el tercer ascenso, producto de otra cosa más que su propia impericia, ¿no? Es un equipo que ha pasado por una crisis institucional pero terrible, ¿no? Con la ida de nueve jugadores, con un desmantelamiento del plantel, con tres cambios de técnico en el año, o sea que este partido que fue redondo para Defensor Sporting no cambia la historia del 20-21 y no modifica absolutamente para nada el ánimo dirigencial. Siga el hincha le hace una guiñada, ¿no? Con esto y ojalá que si se le dan las circunstancias y vuelva a primera visión para lo más que su propia impericia, ¿no? Es un equipo que ha pasado por una crisis institucional pero terrible, ¿no? Con la ida de nueve jugadores, con un desmantelamiento del plantel, con tres cambios de técnico en el año, o sea que este partido que fue redondo para Defensor Sporting no cambia la historia del 20-21 y no modifica absolutamente para nada el ánimo dirigencial. Siga el hincha le hace una guiñada, ¿no? Con esto y ojalá que se le dan las circunstancias y vuelva a primera visión está como grabado por un equipo que ha pasado por una crisis institucional pero terrible, ¿no? Con la ida de nueve jugadores, con un desmantelamiento de plantel, se está repitiendo, no sé qué pasó, sacámelo del aire, ahí está, porque se está repitiendo que ya con un problema térmico y después se escuchó que se cortó el teléfono. Después se escuchaba que el teléfono se había cortado y seguía repitiendo Danielo lo que estaba diciendo algo raro. Para que quede clara la idea. ¿Cómo será? Para que Jorda quede asombrado lo que pasó, nuestro ingeniero Ténin con sonido que bueno, parece que Danielo quería recalcar bien que era lo que había pasado. Lo dijo ocho veces. Ahora sí, Danielo, vamos arriba. ¿Qué pedo que tengo? No sé qué pasó, en un momento dado digo, está diciendo lo mismo otra vez. Yo por momento me escuché a mí mismo, me escuché varias veces y dijo, debo estar soñando de esta tarea. Algo pasó, no sé qué... Le estoy derrando a la uva, estoy agarrando racismo equivocado a la mierda. Jordan no había tocado nada, dijo, ¿qué pasó? El fantasma la uva. Pero bueno, en general yo creo que un equipo joven frente a uno muy maduro. El Algo Aguilar tiene más años jugando en Racing que casi todos los juveniles de Defensor Sporting de edad, Bueno, Diana, Varela, Barreto, después entró Corosito. Yo la verdad que antes del partido pensé que iba a padecer otra vez la madurez y la puesta en escena de un cuadro de hombres Defensor Sporting. La verdad que se dio todo lo contrario en la jornada de ayer. Me alegra porque cambia un poco el pensar. Me alegra porque estaba pasando un mal momento y reafirmó un concepto y dejó una serie explosiva para el próximo jueves. y a primera hora el equipo de la luz cayó con Villa Teresa dos tantos contra cero con goles de Juan Pablo Fagundes y el Moreno Ayala que un poco va de suyo. Creo que la diferencia entre el primero o el segundo del A6 y cualquiera del AB en estos últimos campeonatos es muy grande. y bueno se dio en la cancha una victoria que seguramente también tendrá su revancha pero tiene una base de dos goles a favor un equipo con experiencia con chapa y que va a ir por los puntos frente al equipo de la luz así que sin ser muy científico en esto me parece que son cosas juzgadas las series tanto para la mantención de estar en primera división del equipo Villa Teresa como del ascenso de Defensores Porden. A ver digo para cerrar un poco lo que fue hasta hoy veremos lo que puede pasar no no está nada dicho todavía a pesar de que tiene una gran ventaja el equipo Violeta incluso por los goles que convirtió pero en definitiva el campeonato con sus idas y vueltas con problemas institucionales para el equipo Violeta con cambio de técnico también en Danubio en definitiva a pesar de la paridad que hay como se habla en la B se terminó dando salvo Alvion se dio lo normal que pensábamos todos y bueno ponele que cambia Salvio por Cerro por decir de alguna manera Cerro que quedó ahí Racing que era otro que podía estar en un ascenso el otro candidato era Racing no por eso digo pero salvo Racing y Cerro que en definitiva están terminando de definir el otro ascenso acá el que se coló fue Alvion si no se hubiera colado Alvion era Racing con Cerro algún otro más y Defensoría de Nubio en definitiva se terminó dos de tres se esperaba más de Atenas sí pero se terminó dando lo que para mí lo de Atenas fue más el golpe de marketing por Forlán pero armó un cuadro muy bueno trajo jugadores que estaban en primera Gonzalo Viera Brito Federico Pérez no por supuesto no 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 coincido el golpe de marketing y los jugadores pero me parece que Racing yo lo veía más armado no pero yo voy un poco voy un poco a lo que dice Daniel que a veces la ve están pareja y en su momento bueno Racing y en su momento Defensoría de Nubio nos daban bien bola y bueno a lo largo del campeonato no sé si por por la distancia que tiene el campeonato no son campeonatos cortos se terminó dando lo que todos pensaban si aparte con un sostén argumentativo bastante liviano porque ningún equipo que cambie a través de técnico en el año y termine jugando con juveniles puede llegar a definir si los demás no hacen algo en demérito de su propia actividad como le pasó en su momento a Cerro ustedes decían lo de Atenas Atenas armó un plantel bárbaro pero empezó a jugar en la quinta fecha porque tuvo 14 jugadores con COVID que a nadie le importa ahora a nadie le va a importar ahora pero el dato de la realidad es que se trajo un montón de figuras que ninguno no pudo jugar y empezó a armar el partido a la cuarta fecha y lo echaron a la décima Forlán o sea que tampoco hay mucha cosa como sustento en lo deportivo son un trabajo de dos meses y medio tres en un campeonato que termina ahora en esta semana creo que en general el campeonato no decepcionó es la primera vez que gana el que mejor desarrolla las cosas y no estaba en carpeta de nadie porque es un equipo que con este técnico que es Gallol se salvó raspando el descenso del campeonato anterior las circunstancias lo obligó a jugar y me parece que otro equipo que fue de menos a más y con tres fechas más capaz que hasta estaba definiendo central español o sea que fue un campeonato extremadamente atípico casi cuatro quintos del campeonato estuvo primero Racing se desarmó en partidos neurálgicos y quedó en esta situación Cerro ganó muchos partidos sobre el ajuste ahora acá decepcionaron Rampla se puede decir Villa Teresa se puede decir también Atena acá hay equipos que no han estado a la altura Juventuras Piedras que tuvo una avanzada y yo también había mucha chapa este año en la segunda división profesional si bien cerraron o están cerrando con éxito los equipos que todo el mundo presumía por el nombre no lo son por el juego no lo son por el juego no son los que mejoran jugados ni Defensor Sporting ni Danubio con respecto a otros rivales son los que han cerrado mejor el campeonato este es el mejor partido que le vi a Danubio fue frente a Defensor Sporting y ascendió y el mejor partido que le vi a Defensor Sporting fue este frente a Racing a 72 horas de jugar el último y lo tiene ahí ahora no son estos equipos ni uno ni otro los que mejor han tenido la apuesta al fútbol para esa chapa de camiseta son los que han cerrado mejor el campeonato que ahí también depende de ellos pero depende del fútbol que no han realizado terceros porque otros lo han cerrado mal también entonces creo que el equipo redondo de la segunda división profesional en lo deportivo por lo menos para mí de lo que yo pude ver ha sido el equipo de Alvio muy bien para liberarlo porque seguramente mañana también lo vamos a tener un ratito porque mañana se va a estar definiendo mucho este mañana me voy al estadio como la vieja bueno hace como 3 o 2 años que no vi al estadio no me acuerdo cuando fue la última vez que fui lo llamaremos después del estadio entonces una cosa formidable no digo no quiero tocarle el tema al descenso porque sé que debe no me toque nada que estoy sensible debe estar afectado no pero digo a la larga digo uno claro como hincha como simpatizante digo lógico siente un descenso y sabe que va a jugar el año que viene pero eso va a estar jugando en una divisional que usted la conoce que le es familiar pero la diferencia entre el hincha y el fanático a ver es distinta el proceso del descenso es de 2 y 3 años con el tema de los promedios entonces uno no desciende por las circunstancias del último partido uno desciende por un por un venir a menos en un proceso casi 2 años si Martín lo decía no hizo un campeonato clausura cuasi perfecto pero no le alcanzó este bueno entonces la matemática es una sola después el sentimiento lo que a uno le gustaría son expresiones de deseo pero desde el punto de vista numérico este ya empezó mal el año y empezó la complicada y la apertura muy mal y bueno este esperemos que les sostenga el trabajo del técnico que no fue mal en la clausura y es un técnico serio y que bueno que mantengan por lo menos la gurizada y a remar como corresponde en Uruguay hay que seguir remando rema rema bueno nos reencontramos mañana lo dejo de estar tranqui estamos en contacto que pasen lindo abrazo grande Daniel Omera con todo lo de la segunda edición profesional y ahora tienen algún saludo así después de la pausa nos metemos lo que es el campeonato el campeonato uruguayo las repercusiones que tuvo esta última fecha con Peñarol campeón de clausura quiero mandar un saludo grande para Carlitos de la Estrella un abrazo grande para él que están organizando para festejarle el cumpleaños a Joana así que bueno de parte de él entonces para Teresa Hernández para el hermano de él también que cumple 15 años y bueno están organizando una rifa también para poder solventar un poco los gastos del cumpleaños de Joana así que bueno de acá a mañana vamos a tener información pero sé que hay un LAND para 10 personas también más una botella de vino se va a estar rifando el 30 de diciembre y es a beneficio de los 15 años de ella entonces, 30 pesitos el número mañana vamos a estar dando las informaciones a donde se puede comprar saludar a la confitería Malú que nos trajeron los que están mirando por Youtube se deben estar relamiendo y ya viendo todas las exquisiteces que vamos a estar degustando así que abrazo grande para ellos y después de la pausa, hablando de confitería Malú después de la pausa sorpresita para los oyentes así que bueno, a prepararse dale 970 Universal todo lo que buscas en un supermercado encontralo en Granja del Empalme Nicolich estamos en Luis Morquio esquina Ruta 101 departamento de Canelones con las mejores propuestas y precios accesibles para que llegues cómodo a fin de mes teléfono 268-418 envíos gratis supermercado Granja del Empalme Nicolich tu mejor opción para llegar a destino en tiempo y forma correo privado Dismón Limitada es en la solución 22 años a su servicio en Maldonado 1384 de 9 a 19 horas teléfono 2-908-7334 Dismón Limitada correo privado esfuerzo por llegar primero es el vino que le gusta a todo el mundo el vino que se toma por gusto vino Tres Palmas vino Tres Palmas y viene en pinto pinto blanco y el mejor rosado del Uruguay vino Tres Palmas el vino que se toma por gusto palmas 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 vino Tres Palmas 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 vino Tres Palmas el vino que se toma por gusto ¿Querés entradas para la segunda división? Pagar tus facturas, cobrar BPS, pagar tu STM, cargar tu celular y juegos de azar Agencia Habitat 93.7, Emburgues 33.25, esquina Regimiento 9 Agencia 93.7 para solucionar tus problemas Animate a conocernos Confitería Malú, sandwichería, tortas, postres, roticería, bocados calientes, saladitos y masas Servicio especial de catering y empresarial Desayuno, almuerzo, merienda y cena Platos nutritivos, variados y sabrosos Estamos en Paisandú 1298, esquina Yaguarón Podés hacer tus pedidos al 091-375-256 y 2900-2984 Estamos en Facebook e Instagram ¿Estás cansado de buscar un lugar fiable para hacer el mantenimiento de tu vehículo? No busques más El lugar Centro Lubricantes Tenés eso y mucho más Contamos con más de 30 años de experiencia y un amplio lugar de estacionamiento para tu comodidad Además, los mejores precios Encontraros en Espinillo 1521 a Pasitos de Boulevard Artigas y Burgues Teléfono 2-200-5342 El lugar Centro de Lubricantes En todo el país se habla de voz En Montevideo y en el interior Deleites tu vida de un rico sazón La pasta que tiene calidad y sabor Felices domingos se ven en tu hogar Manjar de tu mesa en el Uruguay Gusto a la familia de la superior La pasta que sabe De un gusto mejor Que tiene la superior Buen gusto y buen sabor Que tiene la superior Buen gusto y buen sabor Salsa Que tiene la superior Para la rica pasta Que tiene la superior Pastas la superior Que tiene la superior La mejor opción A la hora del sabor Que tiene la superior En Cerámica Reinaldo Somos especialistas en muebles Para baño y cocina Cerámica Reinaldo General Flores y Garibaldi Quien nos conoce Sabe la diferencia Cambie cocina y baño Ruedas El Gaucho Cubiertas de todas las marcas Gran variedad en llantas Para tu vehículo Alineación y balanceo Mecánica ligera Ruedas El Gaucho 2-200-8224 General Flores Y Boulevard Artigas Seguinos en las redes sociales Facebook e Instagram Ruedas El Gaucho Para todo tipo de fuegos Barraca de Leña Los Bosques 30 años de experiencia En la calefacción de hogar a leña Y asados con los mejores aromas De la mejor leña de monte Los esperamos en Felipe Sanguinetti 3002 y Damas Antonio Larrañaga Frente al Mercado Modelo Por pedidos Comunicarse al celular 092-730-730 Fermón Motors Limitada Brindamos servicios de mecánica Chapa, pintura Sistemas a cabollos Alineación, parking y lavadero Trabajos ante todas las compañías de seguros Taller representante Del Banco de Seguros del Estado Ubicado en la calle Paraguay 2410 Zona La Aguada A pocos minutos del centro 2208-4541 Estación de servicio Capurro Primer centro de lubricación personalizado Cambio de aceite y filtros con mano de obra gratis La atención que su auto merece Atendido por expertos Solo en estación de servicio Capurro Uruguayana y Capurro Pásate la misma Bueno, como podrán ver Lo alargamos Se hizo larga la pausa Seguíamos degustando Jordan tuvo que ir corriendo Para el otro lado Porque ya no podíamos Entre que las masitas Los sándwiches Todo muy rico Y los botones Todo espectacular Y nos está dejando pegados Ahora la televisación también Porque como pueden ver Claro, quedó en la mitad de lo que había Y en la próxima pausa En la próxima pausa Se quedan las bandejas solas Bueno, vamos a decirle también La sorpresita que pensábamos El cumpleaños es el de Tere Yo dije que es Joana Pero es el de Tere Así que para Tere Entonces El abrazo grande Que recién nos recalcaba también Carlito Que el cumpleaños Era de ella también Y vaya Ah Tenemos para informar también Que en la jornada de mañana Van a estar debutando La selección uruguaya En silla de ruedas Frente a su similar de Argentina Después vamos a tener Ya tenemos quienes nos están enviando Toda la información Así que bueno La mejor de la suerte Para todos los deportistas Y todos nuestros compatriotas Que donde está la celeste también Ahí estaremos informando De cómo van a estar en el campeonato Este Bueno Y el saludo también Para Porque Carlitos me había pasado acá Ramón Ignacio Para Ramón Ignacio también Bueno La sorpresa que teníamos ¿No? De confitería Malú Sí Que para su Para la fiesta Sí Puede hacer su pedido Tiene picada para 10 personas Y picada para 5 personas Pero aparte tiene la particularidad Que tiene Picada y cena Evidentemente Muchos más productos Que después Martín Lo va a estar Dando toda la Matías Perdón Va a estar dando toda la lista De cómo viene Picada y cena para 5 Y picada y cena para 10 personas Quienes soliciten Ahí en Paisandú y ejido En confitería Malú Picada y cena para 5 O picada y cena para 10 Van a tener Nombrando gol de medianoche Un obsequio de regalo No podemos adelantar nada Es dulce ¿No? Sí Van a tener algo de regalo O sea que Seguramente algo dulce Para acompañar lo que es la cena Va a estar regalando La gente de confitería Malú Así que recuerden Ustedes pasan por Paisandú y ejido Ahí en la esquinita mismo Hacen su pedido Quiero para la fiesta ¿Para la fiesta? Para la fiesta ¿Para la semana? Cuando quieran Quiero una picada No picada sola Quiero una picada y cena Para 5 O picada y cena para 10 Dice ¿Sabes por qué? Quiero reclamar Me dijeron que si digo Gol de medianoche Tácate Ya le ponen ahí Ya no dice más nada Así que los muchachos Gol de medianoche Mauro, Matías, Jordan El cubano Nombre a cualquiera Como la gente de confitería Uno se escucha toda la noche Puede nombrar a cualquiera Jordan, que sea Algo que tenga referencia Con Gol de medianoche Y seguramente el regalo Lo van a tener Bueno Tenemos al Vasco ya ¿Cómo anda Alfonso? Bienvenido ¿Cómo está? ¿Cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Buenas noches para todos Hoy estaba escuchando Hace un ratito Primero Quiero hacer como Daniel Y dejar mi llamada grabada ¿No quedó? Quedamos hasta todos como locos No, yo también Yo no entendía Si era mi celular O que estaba Que estaba funcionando Jordan no entendía a nadie Si no entiende el operador No sabíamos que No tocó nada Un botón, nada Algo pasó, no sé Y después cuando hablaban De la sorpresa 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 Digo Pero si yo saigo Que da tanto Tampoco Ah bueno La sorpresa dulce ¿Cómo estábamos? La sorpresa dulce Dijimos Era una sorpresa dulce Por eso no lo nombramos Bueno Bueno, por eso Vamos a arrancar con Después si tiene algo político Lo dejamos para el final Que seguramente pueda haber No hay mucho más que los árbitros que va a tener el partido ya confirmado para la jornada de mañana Se confirmaron hoy al mediodía Que va a ser Fedorzuk junto con Nicolás Tarán y Horacio Ferreiro Tarán y Ferreiro asistentes obviamente Daniel Rodríguez va a ser el cuarto árbitro Ahora Mauro me va a sacar Hostochich junto con Antonio García Van a ser los bar Bar y a bar respectivamente Me quedó Me quedó en la cabeza Mauro Ferreiro es aquel Sí Le he cobrado dos Ops ahí inexistentes Ahí va O sea, quieren asegurar que se termine el miércoles Por la duda No, no, no El miércoles no, el martes en todo caso El martes, perdón Ya no saben ni qué día vivo El martes Bueno, después Ferreiro es cual ¿Eh? Si Ferreiro es cual, decían No, no, Ferreiro Quería recordar si era aquel que Que había cobrado dos Ops ahí Ahí está Que justo fue en dos partidos consecutivos Eh, bueno No, no, no me acuerdo Lo de, lo de Así entramos en el campeonato Lo de Gallardo ¿Siguen esperando a Gallardo? Eh, a ver Yo creo que ya pasa a ser algo Más personal del presidente de la UF Que otra cosa ¿Sí? Sí, sí, sí Porque algunos medios argentinos Algunos medios argentinos Eh, dijeron No sé si será verdad Que a pesar de que Todo apunta Por la Por cómo lo despidieron O cómo él salió a los jugadores El último partido del otro día Como que hay una despedida Eh, pero que Gallardo está en la duda Si tomarse el año sabático Si él pensaba Sabático es lo que tengo yo Que se tomaría Bueno, pero parece que No sé Según su representación El próximo periodo de pases Podría llegar a ingresar en un Eh, que es el periodo de pases más fuerte ¿No? En un grande Europa Claro En un grande Europa Eh, ahí podría llegar a entrar En un cuadro Europa Había escuchado Flamengo Flamengo está interesado No, no, el Flamengo ya quedó afuera Ah, está todo bueno También se había dicho Que Gallardo iba a esperar A las elecciones en River Para comunicar si seguía o no Las elecciones fueron Este fin de semana Y todavía no comunico nada Sí, pero parece que Donde ganó el oficialismo Que era bueno Lo que se decían Si se puede llegar a quedar en River Las chances son Con el oficialismo Lo que yo no sé Porque hay también Oídas O no sé si por prensa O por No sé Información O cómo han llegado Que parece que hablaron Con el representante de él El representante dijo Que todavía seguía con la duda Si tomar Si tomarse el año sabático Que estaba también la duda Si la selección Si River Si que Como que Gallardo todavía No sabía No sabía nada De lo que podía hacer Pero que no descartaba nada tampoco Es que él siempre había dicho Que él quería esperar A terminar todo Y eso es todavía Le quedan dos partidos más Ah, pero yo creo que Yo creo que Uruguay No puede esperar tanto Mucho humano puede esperar Porque el 18 Lo último de River Con Colón Sí Uruguay no puede esperar Hasta el 18 Para empezar a negociar Pero de Aguirre Termina mañana, ¿no? Aguirre, no El jueves 8 Sí, sí, bueno, claro Y va Bien Bueno, nos metemos en el campeonato Arrancamos Bernardo Lógico campeón Bueno, vos ya habías dicho Yo hace un mes que había dicho Que era campeón Ah, bueno, pero Sin no pasar No, no, no Yo hace un mes que lo decía ¿Lo qué? Sin no pasar Eso sobra, ¿no? Bueno, sí Si vamos a eso, Mauro Desde que arrancó el campeonato Clausura Todos decíamos Que Peñarol Iba a ser campeón El tema Que después Las cosas pasan A dos minutos Estuvo de la catástrofa Sí Bueno, o no Porque seguía dependiendo Porque iba a jugar una final Y seguía dependiendo Del propio Peñarol Solamente que en ese momento Pero iba a ser fuerte Iba a ser muy fuerte Tenía que ganarse Cuatro empates seguidos Lo último Iba a ser muy fuerte Era A ver Vuelvo a lo mismo Lo dije Desde el día del partido Con Liverpool El día que Peñarol Ganó con Liverpool Lo dije Que podía darse el lujo Peñarol de perder De ahí en más Todos los puntos Que quisiera Igual iba a salir campeón Porque los rivales Tampoco Ayudaron O sea, ayudaron Al contrario Ayudaron a Peñarol Se lo volvió a regalar Nacional Y hay de todo un poco No sé si lo regaló Nacional Porque Nacional Durante el campeonato Perdió muchos puntos Y siempre vino de atrás Nacional Perdió muchos puntos Pero tuvo la oportunidad Con Liverpool Sí, pero tampoco Fue el partido Ese solo Ese solo Ahí fue cuando pasó el tren No, con Deportivo Maldonado También creo que perdió Maldonado Perdió un partido No, para mí el tren Lo pierde Para mí en el Clásico No, tampoco El Clásico hizo Lo que podía hacer Sí, pero en el Clásico También En los del Clásico Zafó El partido clave Sacando obviamente El de Liverpool Fue el partido con Rentistas Ese fue el partido clave Donde Nacional mereció ganar Donde Bergesio Tuvo innumerables chances De gol Y ahí Con el mismo Bergesio Que veníamos viendo El partido hubiera sido Distinto Te saco Si querés El partido con Progreso El partido con Maldonado Pero un equipo grande Peñarol Peñarol le había pasado Que fue el más difícil De todos De todos En Belvedere Quizá el partido con Tor El equipo no le pudo hacer Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez fue de menos a más La seguridad de Cajelmacher Que para mí fue lo más parejo En la defensa Giovanni González Más de lo mismo Trabajando de muy buena manera La experiencia del Mono Pereira Cuando le tocó trabajar Es más El Mono Pereira quizás Defino Uno de los partidos Más complicados Que con Rentistas En Maldonado Sí, ayer fue Ayer fue muy flojo Perdón, el sábado Fue muy flojo Lo del Mono Quizás la parte renga Fue el lateral izquierdo Saco Lo de Valentín Rodríguez En el Clásico de Sudamericana Habló del Uruguayo El mediocampo Gargano El Patriarca Trindade Calladito Siempre el relojito Del mediocampo A la hora de marcar Canovio En lo personal El mejor jugador Del campeonato uruguayo El sábado Y siempre hablo En lo personal El sábado Marcaron los dos jugadores Más regulares Del campeonato Canovio en el ataque Trindade En el mediocampo Adelante Álvarez Martínez Es cierto No tuvo mucho goleo En el clausura Cinco Claro, pero digo No tuvo mucho goleo Por eso Solo cinco También es cierto decirlo Álvarez Martínez Tuvo varios partidos Fuera por tema selección Facundo Torres Con vaivenes Pero nadie va a desconocer O sea Tuvo piezas importantes Peñarol Que en una columna vertebral Más recambios Que es lo que se le exigía A Peñarol De la apertura De la clausura Terminan Rubricando El campeonato Entonces A mí no me parecía Nada raro Por eso dije Que de la única manera Que Peñarol podía perder Este campeonato Era que se Autoboycotearan Y se terminó Llevando la clausura Este Es verdad Sufriendo más De lo que tenía que haber sufrido Es que si era más contundente Peñarol liquidaba antes Este campeonato Ah, no tengo dudas En los empates que estuvo Incluso en el partido Con Sudamérica Creó muchas chances Cerrando goles insólitos Se complicó mucho El de Ventancur Ahí en el segundo palo El de Canovio Que entraba Y la tiró por arriba Erró muchos goles Todos estos empates finales Sí, sí, claro Bajó Me costó ver Cómo le costó El partido a Peñarol Por más que Creó chances Y es una realidad Y yo creo que creó más En el segundo tiempo Con goles Imposibles de errar Como el de Ventancur En el segundo palo Como el de Canovio También ingresando Por el centro del área La pelota en el palo De Busquets Que para mí era más centro Que disparo al arco Pese a todo eso Igualmente Me costó Por momentos entender Cómo un equipo Que estaba Descendiendo En ese momento Que jugó una hora Con un jugador de menos Le podía complicar Tanto la existencia O la vida a Peñarol Que estuvo a minutos Nada más De realmente Generar un clima tenso En el estadio Por todo lo que Que se estaba viviendo Y porque se sabía El resultado Que había En el otro estadio ¿No? A ver Vuelve a tener El mismo problema Que ha tenido En los últimos partidos Nada más Que encontró En los últimos Siete minutos En los descuentos La cuota de suerte Que no había tenido En muchísimos partidos Anteriores ¿No? Esa mala suerte Que quizás no tuvo En los noventa minutos Le aparece Con ese remate Que abre el partido De Trindade Redondeando Creo que Su primer partido Para mí Diez puntos Pero nunca menos De seis En Peñarol El tractorcito De Peñarol El relojito Del equipo Carbonero Encontrando Bueno Ese disparo Y después Ese otro gol Que para mí También va a trancar Y no tanto A pegarle Me parece En larga distancia Pero capaz Que miró el arco Y quiso Buscar las dos cosas De una Pero digo Me sorprendió mucho Y obviamente Que te deja pensar Y otro partido Más del Canario Árvarez Martínez Quizás sin poder Convertir Y cuál es mismo El problema De lo que le pasa Peñarol Pero lo que sí Me llama mucho La atención Para bien Capaz que si perdía Le decía que para mal Pero hoy con el diario El lunes Tengo que decirlo Para bien De que nunca pierde Su estilo Van 93 minutos De partido Se le está yendo Casi el año De las manos Y no aparecen Los pelotazos Y no aparecen Los agueros de nueve Y no aparece Nada de eso Continúa Bueno mismo Los goles Terminan siendo Con jugadas Generalmente Colectivas Y con buen Bloque ofensivo En general Me parece Que era el equipo Que tenía que salir Campeón Porque fue el equipo Que mejor jugó Después podremos Discutir Quién le regaló A quién Porque también Peñarol Regaló muchísimo En los últimos Empates que tuvo En los últimos partidos Y es cierto Que Nacional Capaz que le regaló Algo cuando termina Empatando con Liverpool Por pericias O impericias Cada uno Por diferentes situaciones Pero me parece Que es el justo Campeón Aunque Bueno Deja ese Tinte final De que no No puede cerrar bien Y cuánto le puede llegar A costar eso Con el equipo Patablanca Ustedes hablaban De eso errático De que se habla O se dice De que tiene que ganarle Tres partidos Pueden empatar Los tres partidos Y puede ser campeón Ganando por Ganando por penales Sí, vuelvo a lo mismo Puedes generar La suficacia Mañana Si Plaza sortea Hasta semifinal Puedes generar La suficacia Si realmente Plaza Logró sortearlo Por méritos propios O Que es horrible Lo que voy a decir No creo que vaya a pasar eso O Peñarol Hace el clásico afloje Diciendo me sirve Que Nacional queda afuera No, no creo Es que no queda afuera No, afuera de la fase del grupo Lo manda a fase previa Lo manda a fase previa Ya sé Pero siempre está la suficacia Y vos decís que Peñarol No, no, no Que vaya para atrás Va a arriesgar el campeonato ¿Qué campeonato va a arriesgar? ¿Impretás a un partido De ser campeón? No se va a arreglar Peñarol Pero si Peñarol Si Plaza sorteo ¿Vos te crees que En serio? O sea Yo Lo hago lo más políticamente Correcto que quieras Pero tampoco voy a tratar De boluda a la gente ¿Alguien cree Con una mano de corazón Que Plaza Le puede sacar El campeonato uruguayo A Peñarol? Muy difícil No, bueno Ahora hay tele ¿Eh? Ahora hay tele Llama a Eduardo Y le digo que se vaya Para la Colonia No más ya No, bueno En serio Alguien cree Alguien cree Que Plaza Le puede sacar el campeonato No por Plaza Sino por Lo que tiene que sortear Plaza ¿Y vos creías en su momento Que Plaza iba a ganar En la apertura? Cuando arrancó el torneo Sí Ya lo ganó Ganó un clausura una vez Pero nadie decía Che va a volver a ser campeón Claro Pero en una definición Es muy difícil Sí Pero en una definición Si vos me decís Plaza tiene el anual A su favor Está Cambio la pregunta Muchachos Cambio la pregunta Para todos ¿No? De a uno Me pueden ir contestando Yo pregunto Usted interviene En los últimos cinco partidos Porque acá está la euforia del gol Perdón La euforia del campeonato De la forma también que se consigue Prácticamente dos goles 94 y 96 93 y 95 Prácticamente los descuentos Recién el Vasco lo decía Que no Capaz que estaba la presión De que se juega el campeonato también Porque A ver Te juega contraproducente Son seres humanos A veces la presión Jugás a la misma hora Estás mirando mal lo que pasa No Pero es contraproducente El hecho de la obligación De tener que ganar Pero con todo lo que vos dijiste ahora Si alguno piensa Hagamos un análisis De los últimos De todos los últimos partidos Que Peñarol empató Es otra historia Esto Estas son las finales Pero se inicia la pregunta Y bueno Ya sé por dónde va A ver ¿Por dónde? Y mirando estos partidos De Peñarol Que le costó ¿Por qué Plaza No puede soñar Con arrebatarle El campeonato uruguayo? Pero vos sabés Que a mí hay algo En serio Perdón Alfonso ¿En serio alguien cree Que Plaza Le puede sortear Tres partidos a Peñarol? Pero entonces ¿Por qué la juegan? Pero está bien Que la jueguen Está bárbaro Que la jueguen Es muy difícil Pero tampoco es imposible No, yo no dije imposible No, bueno Por eso Es muy difícil Poder Recién Alfonso Recién Alfonso Dijo algo Que se podía dar Dijera Petrovic Una catástrofa Estuvo a dos minutos Peñarol Si no patea Primero Si no patea A timidades Si no le pega El jugador de Sudamérica En el camino Porque también fue Las dos cosas Que pasaron Estuvo a dos minutos De que De jugar una final De clausura Pero Y perder el anual Pero perdí el anual Oh Estabas en la definición igual Y vos decías Que salía a ganar Pero vos no sos Que decís Que la tabla anual Es lo más importante Que si ganás el anual Tenés todo Le ganaba el clásico Igual a Nacional Físicamente Lo pasaba por arriba Vamos a llamar a Alonso Pero físicamente Perdón Mauro Peñarol Tiene más clásicos Perdidos que Nacional Bueno pero estoy hablando De este Físicamente lo pasaba Por arriba En este momento Pero a ver Yo le he visto más A Nacional Ganar partidos En los minutos finales Que a Peñarol Si Pero y que tiene que ver eso Y como que tiene que ver Y donde está El tema de los físicos Entonces Pero física Ah bueno Pero una cosa Es el empate Que hizo Nacional En el Clausura Donde bueno Dentro de todo el punto Con todos los puntos Que quedaban por jugarse Bueno me puedo acomodar Y otra cosa es Aguantar un partido Donde tenés que Sí o sí salir A buscar al menos Un gol Lo vimos en la sudamericana Lo vimos Pero por qué Si la ventaja deportiva Sería de Nacional ¿Cómo? Si Nacional Espegaría ¿Por qué tiene que salir Nacional a buscar el partido Si la ventaja deportiva Viene que ser Porque llega un momento Tenés que Bueno no sé si salir Pero aguantar el partido Y yo no sé si tenían Las armas para aguantarlo Ah bueno Pero eso no lo sabemos En realidad Pero lo vimos en los partidos Sin el campeón del siglo Lo aguantó Pero si vamos a Pero era un partido En el año Nacional está arriba Pero oíste los goles Que le hicieron A Nacional No la pregunta mía La pregunta mía Fue O sea que Todo el rendimiento Que tuvo Peñarol En estos cuatro partidos Pero no me está contentando Lo que yo te digo Aparte de todo eso Otra de las cosas A ver Que se entienda Yo estoy de acuerdo Que el favoritismo De Peñarol Estoy totalmente de acuerdo Lo que no veo Es eso que vos nombraste Que un poco más Ya hay que llamar A un muchacho Vos Ni se levanten mañana Que encenden vacaciones Y no vayan al estadio A ver Los partidos Que a Peñarol Más le costaron Fueron los partidos En los que se definían algo ¿Está? En los partidos En los que se definían algo A Peñarol le costó Y hasta muchos de ellos No los ganó Sí Ah o sea Tampoco podemos hablar De que Peñarol Es un ganador No nadie dijo De partidos importantes Ah bueno Pero el partido más importante Lo ganó A ver El de la copa A ver Los clásicos de la copa Pasó Peñarol Sí, sí, sí Ganó uno y perdió el otro Bueno Pero pasó Eran los partidos más importantes Que tenían el semestre No, no El partido más importante Era paranaense Perdóname Bueno Después pasó a ser paranaense No, no El partido más importante El semestre Con Peñarol Era paranaense Después pasó a ser paranaense A raíz de lo que fue nacional Sí, el medio Godoy Cruz Eh, Godoy Cruz Este Cristal Sporting Cristal Me quedé con Godoy Cruz No sé por qué El tema es Yo no digo que Plaza No se levante Y vaya a jugar Porque Plaza también Va obviamente Con la esperanza De bueno Meterse en fase de grupo Eh, forzar Sí, claro Todos pueden soñar Todos pueden tener la ilusión Y todos juegan por algo Yo lo que digo Que yo veo muy difícil Que, eh Así Peñarol Baje las revoluciones O O al mismo tiempo Plaza haga un buen partido Porque no quiere decir Que solamente hay que esperar Que Peñarol baje Sino que Plaza También realice un buen partido Yo no digo que no lo pueda sortear Plaza Yo lo que digo Que es muy difícil Que Plaza Después de sortear ese partido Si lo consigue Pueda sostener dos partidos más Y quedarse con el campeonato uruguayo Bueno, hoy Manta dijo Que él firma Eh, ganar el primer partido Para ya asegurar la fase De grupos Y perder los otros Está, listo Listo, no hablo más Lo dijo Manta Listo, no hablo más Sí, sí, lo dijo hoy Ya está, ya está Lo dijo el director deportivo Está, se terminó No hablo más Con esa plata Se asegura los próximos años La economía del club Por dos años Listo, listo Por dos años Con los tres palos verdes Que le vayan a decir Vayan a decir la Manta ¿Para qué se levantan los jugadores de plaza? Yo no lo digo más Lo dijo Manta Ya está No hablo más Lo dijo el director deportivo Muy bien ¿Y ahora? Bueno ¿Se calentó? No De la B No, porque No, porque Yo no hablo más Mauro dice Que da como entender Que si el director deportivo Dice eso Qué ánimo le das a los jugadores Para decir, bueno Ganando este me conformo Ya está Yo estoy dando una análisis Pero el director deportivo Te está diciendo eso Deja, deja mucha suficacia Lo que dijo Manta Eh, lo acabo de decir Hace cinco minutos Yo tengo cara de boludo Pero no soy boludo Es el tapabocas Es el tapabocas Que cubre la mitad Es que si se ha puesto Confirma Claro, confirma Es que si saco esto Confirma Ahora sí saca Claro, por eso no me lo saco ¿Vos decís que van a arreglar Entre los clubes entonces? No, no Yo no dije eso No, Mauro dice Que si el director deportivo Deja de estar Y después Echa para atrás Da ese mensaje Yo no dije Que está para atrás Yo no hablé nada de eso No, vos estás dando el mensaje De que los clubes Van a arreglar Yo no dije nada Pero lo acabo de decir Manta Yo simplemente dije Que lo veo difícil No, no, no Vos dijiste Lo dije cinco minutos antes Dije hace cinco minutos antes De que Hace cinco minutos antes Lo había dicho Por eso te digo Porque vos después Yo no dije Pero yo no digo Que van a arreglar Yo digo que Que no se deja De generar una suspicacia Yo no digo Pero ese morbo Pero a ver Es el mismo morbo Que pasó este mismo año Cuando Justamente Plaza Peñarol Jugaban en el campeón del siglo Y el otro día En el parque Jugaba en Liverpool Nacional ¿Qué decíamos todos? Si Peñarol Por esas cosas Le ganaba a Plaza Nacional Iba a ir para atrás Con Liverpool Al final Liverpool Lo pasó por encima Cuatro a cero Pero el día anterior Igual había ganado Plaza Colonia Ahora realmente Liverpool Lo pasó por arriba Porque jugó mejor Sí Y otro le dirá No, mirá Dejá Que nos pasen por arriba Para evitar suspicacia Porque hubo suspicacia En ese fin de semana Recordemos que Con aquellos resultados Peñarol Automáticamente Quedaba afuera De la Libertadores Y bueno Y esperaba Afuera de las finales Y esperaba Ese crucerrentista Liverpool Si se metió En el grupo Siempre va a haber Supicacia No, el morbo Ya estaba acá El tema que claro Mantal echó Más leña al fuego Claro, ese es el tema El tema no alimentarla Claro ¿Sabés qué pasa? Lo mismo está pasando Con el pobre jugador De River Este que ahora Están matando Porque se hizo Dos goles En contra Cuando necesitaba ganar No, pero no fueron Los dos de él Sí, sí, sí Los dos de Brunel ¿No fue Robert Herrera El otro? No, Robert Herrera El cuarto gol Es el que pierde En la salida No, no, pero el segundo gol En contra ¿Lo de Robert Herrera? No, no Los dos de Brunel Los dos de Brunel ¿Estaba convencido Que había sido Herrera? No, los dos de Brunel Robert Herrera Es el que la pierde En el cuarto gol No, claro Pero en el gol Del saque de banda De Almeida Estaba convencido Que había sido Herrera Ah, mirá Histórico, eh Bueno Dos goles en contra No, el mismo jugador No, yo me acuerdo Nacional Progreso En el Parque Central El día que Nacional Le gana 6 a 1 A Progreso Hay dos goles en contra Matías Appel Y Fabián Canovio Pero de un mismo jugador Habría que repasar Dos goles en contra Creo que hay Algún jugador Me tendría que repasar Bueno En definitiva Entonces en la jornada En la jornada de hoy Ahora después Vamos a estar dando Los detalles Se va a estar definiendo Semi para uno Final para otro Sí, Colo Quería tirar alguna estadística Entre Peñarol y Plaza Colonia Desde el año 2003 Hasta el 2021 17 partidos jugados Peñarol ganó 10 Plaza Colonia ganó 3 4 empates 28 goles Hizo Laurinegro 13 goles El equipo coloniense Hay una superioridad Acá Acá El partido que más recuerdo De Plaza Es un 4 a 3 Una tarde Donde Val Y Leguizamón Marcaron para Plaza Que se definió Con el gol Del Pájaro Alonso En contra Recuerdo Como el gran partido De Plaza Acá en Montevideo Y después creo que Hay un empate Con gol de Sergio Leal Después se va a sorteo En caso que gane Plaza ¿No? Se va a sorteo Por la localidad A ver quién Dónde se juega primero Sí Esconden las monedas O sea como Empiezan a A dibujar la moneda ¿Querés que te diga Dónde se termina? Ah bueno está ¿Querés que te diga Dónde se termina? También está arreglado eso También está arreglado el sorteo Tengo que ver el viento Usted dónde También está arreglado el sorteo No, no, no Yo te digo dónde Yo creo que se termine No entiendo para qué Hacemos programas Cuando está todo arreglado Obviamente está todo arreglado Pero todo está arreglado ¿Para qué venimos a hacer? ¿Para qué hacemos? Alfonso Yo tengo cara de boludo Pero a ver Tengo años mirando esto Pero vos no mirás los partidos ¿No, Mauro? ¿Eh? Vos los partidos ¿No sabés cómo salen? Es más A mí ya me aburrió El fin de semana Me fui afuera ¿No miraste ninguno? Me fui para afuera Ah, mirá Me fui para afuera Me fui a ver la ley y el orden Vos sabés que Justo Vos sabés que Vos sabés bien Y la gente también que te conozco Hace algún día que otro Casi los 20 años que tenemos De programa Esto que está diciendo ahora ¿De qué? De Peñarol Que campeón Y favorito ¿Qué favorito? Ahora No, ahora no Esto lo venís diciendo hace Sí, pero con argumentos Cinco años atrás Con argumentos En los últimos cinco años Nunca diste favorito a otro Que lo sea Peñarol Porque es el equipo que mejor se arma Para ganar los campeonatos Y ganó Bueno, está Dos de esos cinco Bueno, sabés Sabés que lo lindo Jugársela antes Después somos todos piolas No, te digo lo que Por lo que vos decís Después de la guerra Somos todos para los niños Esto ya sé Pero cuál es la gracia De jugársela antes Si en realidad Nunca sabés qué es lo que va a pasar Es dar una opinión, Alfonso Pero entonces ¿Por qué no jugás Al juego de la apuesta Ese que hay? Serías multimillonario No, porque también Me he equivocado Justamente como lo dice Acá hablé Pero, ¿cuál es la antes? Hacer una lectura previa De lo que realmente Puede pasar en la cancha Solo es cuestión de juego Sí, claro Obvio Yo estoy dando Estoy dando Alguien decía Que estos dos años Los planteles mejor armados No era el de Nacional Sí Y este año también En su momento Sí Los planteles mejor armados Eran de Nacional Sí No eran los planteles Peñarol Que después Peñarol Generó un estilo futbolístico Que el cual Era el más adecuado Al plantel Sí Entonces Vamos a hacer una cosa Pero el plantel mejor armado Era el de Nacional Pero entonces vamos a hacer una cosa Cuando arranca el mercado de pase Digamos cómo se arman los cuadros Y ya está No hablemos más nada Si no podemos dar Una opinión Entonces No, no Vos podés decir ¿Cuál es el plantel mejor armado? No, no, no Pero una opinión De favoritismo Yo Acá digo Yo doy mi favoritismo Y digo Porque después si me equivoco Digo me equivoco Y si es cierto No voy a venir Che, ¿vieron cuál les dije? Es el eterno juego Que hay en el fútbol Como pasa en todos lados Pero vos no das un favoritismo Analizando lo deportivo ¿En qué lo analizas? Vos das un favoritismo Diciendo Ah, otra vez Pusieron a Ferreira Ah, qué casualidad Que Ferreira otra vez Ah, ¿para qué hacen el sorteo Si van a terminar En el estadio Ah, ¿para qué? Es un tema de juego Es un tema de juego Es para chicanear con la gente Ah, bueno No Yo siempre voy a creer En la honorabilidad de todos No, está bien Se nota No, no Se nota No, no Simula bien, ¿eh? No Querés que te digan Donde termina Lo dijiste con una firmeza Querés que digan Donde termina No, eso lo digo En tono de broma Eso lo digo En tono de broma No, no La honorabilidad arbitral Siempre la voy a creer Yo, a ver No soy quien para decir Que este juez O sea, puedo, sí, decir Este juez, la verdad No ha tenido buenos partidos Y remarcarlo Como lo hemos remarcado siempre Eso no quiere decir Que sea Este Que no sea honorable Lo que está haciendo Le puede errar Como le erra el 9 Abajo del travesayo Como le erra el golero ¿Eh? Mirá que después te llaman Es que yo jamás Le falté el respeto a nadie Jamás le falté el respeto A un árbitro Eh Tenemos que hacer la pausa Dejo Dejo descansar tempranito Y también, Alfonso Yo también me puedo ir Sí, sí Después lo que digo Que no quiere dejar clavar No, ahora aguante Como un señor Aguante como un señorito Que vienen los mensajes de esto No tengo problema Aguante como un señorito Aguante como un señorito Y sin cremita, señor Pero como debe ser Este Son todos piolas Para hablar después En el diario del lunes En el diario del lunes Son todos piolas No, vamos a dar Claro que vamos a dar El favoritismo No, pero exigimos Todo que el favorito es Peñarol No, pero con qué argumentos Tienen que dar argumentos Muchachos Y no decimos Que quedar los argumentos Por eso Den argumentos Den los argumentos Vamos a darlos Por favor Ya de por sí Hay algo que es notorio Lo dije en los titulares No en vano creo que Por algo el técnico Espinel reservó 5 o 6 titulares Que no los puso frente a Rentista Es que con Rentista No se juega mucho No, pero digo Esto te demuestra también Ya estaba pensando en esto Ahí está Es como dijo Alfonso una vez Hace tiempo El salir campeón de clausura Te da 15 fechas Para preparar este partido Totalmente Pero estoy de acuerdo De la apertura Estoy de acuerdo De la apertura, perdón Y no es un detalle menor Tenés 15 fechas Para ir viendo Y preparando Este partido Que seguramente Esa es lo de tener en la cabeza Bueno La Gura mañana Después nos reencontramos Sí, sí, sí Nos reencontramos Nos reencontramos Después del partido ¿Le parece bien? ¿Está todo tranquilo, no? ¿Está todo quieto? Sí, sí, sí Está todo quieto Bueno, quieto Que se llame quieto No, la verdad Está más movida Que nunca Está desesperada Para ir saliendo Ya en cualquier momento Mejor, mejor Mientras se mueva mejor Lo único que sí Adelantar Que hoy lo adelantamos En las cuentas De redes sociales Pero decirlo También mencionarlo En caso de que gane Plaza Colonia Que ya sabemos Porque Pablo nos anticipó Que no va a ganar Las finales Serían El sábado 11 Y el martes 14 Qué raro Que por ganar es miércoles Y domingo ¿Cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Buenas noches para todos Hoy estaba escuchando Hace un ratito Primero Quiero hacer como Daniel Y dejar mi llamada grabada Ahí está Ahí está Usted lo pidió Y Jordan le hizo Un chistecito Le dejó su grabado También Se asustó Pensé que estaba pasando Lo mismo Y bueno No Usted quería dejar Como Daniel Lo grabado Y Jordan se lo hizo Para despedirlo Le dejó su saludo grabado Bueno nos reencontramos Mañana abajo Primero Quiero hacer como Daniel Y dejar mi llamada grabada Ahí está Ahí está Que pasen bien Saludos a ambas Nos vemos mañana Chao Chao Pasó también Alfonso Irrazada Por los micrófonos De Gol de Medianoche Bueno cerramos Vamos a cerrar con eso Sí porque hay una de mensaje Acá Me imagino Lo leemos tranquilo Bueno Mauro ya Descartado Favorito Peñarol Ya lo tiene para mañana No hay ese Eso que usted dijo El morbo Que pueda plaza No morbo va a haber Que pueda tener una chance De que Peñarol No Morbo va a haber Chance Sí claro que tiene plaza chance Para mí no O sea Ahora que está de moda Porcentaje ¿Eh? Porcentaje No hay esa boludeza No 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 Favorito o no favorito Esa boludeza No 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 Noventa a diez Peñarol Epa Bueno muy bien Se termina el campeonato Sesenta a cuarenta A favor de Peñarol Bueno Ya lo hace más parejo Se termina el campeonato ¿Vos sé? Se termina el campeonato mañana ¿Sí? Sí A no ser que bueno Digo Está bien La posibilidad Puede pasar La posibilidad existe Eh No Peñarol A ver Capaz que me equivoco Vuelvo a decir lo mismo Analizo los últimos cuatro partidos Peñarol No creo que le vaya a ser fácil ¿Cómo no fueron los últimos cuatro de la plaza? Te busco Y ya te digo Ya que vamos a comparar los cuatro partidos Fecha diez Empató con Sudamérica uno a uno Sí Fecha once No fecha once Doce Fecha once Le ganó uno a cero a Maldonado Fecha doce Empató uno a uno con Fénix No perdió Fecha trece Perdió dos a cero con Boston River Ese fue el partido Y fecha catorce Perdió con Wander O sea que a diferencia de Peñarol Peñarol ganó un partido más Eh Dos partidos más Ah que Peñarol no No perdió No perdió Los últimos Y Plaza perdió dos Perdió dos de los últimos tres Por eso Sí O sea si vas a los números Los últimos partidos Y llega un poco mejor Peñarol Claro Bueno Veremos a ver Veremos a lo que pasa No le va a ser fácil A Peñarol No Plaza en el año Le ganó una Igual creo Igual creo que está capacitado Para ganarle Y digo A ver El partido de la otra día con Sudamérica Era una cosa diferente Porque Hay presiones y presiones Sí ahora se la sacó Claro Todos tienen presiones Y a mí no me vengan a decir Que porque es el grande Todo por algo se le complicó hasta el final Y no encontraba el gol Y había un nerviosismo Y una nebulosa Por tratar de liquidarlo ahora Sabiendo cómo estaba el resultado En otras canchas El nerviosismo estaba Esa presión se la sacó O sea Mañana como que va a jugar Sí con la presión de decir Voy a salir campeón Pero si no salgo Hay revancha Tengo dos partidos más Para poder lograrlo O sea que la presión es diferente La presión la tiene Plaza Ahora la presión es la de Plaza La presión la tiene Plaza Porque es el único Que no tiene mañana Claro Ahí está Peñarol Sí claro que se puede dar el lujo Hasta de perder Porque tiene dos balas más Sí señor En Plaza Que volvería Santiago Mele al arco Sí sí Ya tenía la recta El otro día fue al banco Se cree que volvería a ser titular Este marzo Sí sí Mele Otro que guardó fue Dible Otro que guardó fue Fernando Hernández Es que en el caso de Mele Es el primer partido Sí Después de su lesión Hace varios meses Bueno señores Hacemos la pausa Y después la misma Mensaje de texto Básquetbol Fútbol Internacional Y recuerden Paisando y Ejido No se olviden ese lugar Van a Confitería Malú Piden picada y cena Para cinco o para diez Y se llevan Algo dulce de regalo Nombre del gol de medianoche Dale Arriba Nueve setenta Universal Esfuerzo por llegar primero Dismón Limitada Su correo privado Nuestros veintidós años en plaza Habanan su confianza Lo esperamos De nueve a diecinueve horas En Maldonado trece ochenta y cuatro Teléfono dos novecientos ocho setenta y tres veinticuatro ¿Estás cansado de buscar un lugar fiable para hacer el mantenimiento de tu vehículo? No busques más El lugar Centro Lubricantes Tenés eso y mucho más Contamos con más de treinta años de experiencia Y un amplio lugar de estacionamiento para tu comodidad Además Los mejores precios Encontralos en Espinillo Quince veintiuno a pasitos de Boulevard Artigas y Burgues Teléfono dos doscientos cinco tres cuatro dos El lugar Centro de Lubricantes Es el vino que le gusta a todo el mundo El vino que se toma por gusto Vino Tres Palmas Vino Tres Palmas Y viene en tinto Tinto Blanco Y el mejor rosado del Uruguay Vino Tres Palmas El vino que se toma por gusto Palmas, palmas, palmas Vino Tres Palmas Palmas, palmas, palmas Vino Tres Palmas El vino que se toma por gusto ¿Querés entradas para la segunda división? Pagar tus facturas Cobrar BPS Pagar tu STM Cargar tu celular Y juegos de azar Agencia Habitat 93-7 En Burgues 33-25 Esquina Regimiento 9 Agencia 93-7 Para solucionar tus problemas Ruedas el gaucho Cubiertas de todas las marcas Gran variedad en llantas Para tu vehículo Alineación y balanceo Mecánica ligera Ruedas el gaucho 2-200-82-24 General Flores Y Boulevard Artigas Seguinos en las redes sociales Facebook e Instagram Ruedas el gaucho En todo el país se habla de vos En Montevideo y en el interior Deleites tu vida de un rico sazón La pasta que tiene calidad y sabor Felices domingos se ven en tu hogar Manjar de tu mesa en el Uruguay Busca la familia de la superior La pasta que sabe De un gusto mejor Que bien la superior Buen gusto y buen sabor Que bien la superior Buen gusto y buen sabor Salsa Que bien la superior Para la rica pasta Que bien la superior Pastas en la superior La mejor opción La mejor opción A la hora del sabor Animate a conocernos Confitería Malú Sandwichería Tortas Postres Roticería Bocados calientes Saladitos y masas Servicio especial de catering Y empresarial Desayuno Almuerzo Merienda y cena Platos nutritivos Variados y sabrosos Estamos en Paisandú 1298 Esquina Yaguarón Podés hacer tus pedidos Al 091 375 256 Y 2900 2984 Estamos en Facebook E Instagram En Cerámica Reinaldo Somos especialistas en muebles Para baño y cocina Cerámica Reinaldo General Flores Y Garibaldi Quien nos conoce Sabe la diferencia Cambie cocina y baño Todo lo que buscas En un supermercado Encontralo En Granja del Empalme Nicolich Estamos en Luis Morquio Esquina Ruta 101 Departamento de Canelones Con las mejores propuestas Y precios accesibles Para que llegues cómodo A fin de mes Teléfono 268 418 Envíos gratis Supermercado Granja del Empalme Nicolich Tu mejor opción Fermón Motors Limitada Brindamos servicios De mecánica Chapa Pintura Sistemas a cabollos Alineación Parking Y lavadero Trabajos Ante todas las compañías De seguros Taller representante Del Banco de Seguros Del Estado Ubicado en la calle Paraguay 2410 Zona La Aguada A pocos minutos Del centro 2208 45 41 Estación de Servicio Capurro Primer centro De lubricación Personalizado Cambio de aceite Y filtros Con mano de obra Gratis La atención Que su auto Merece Atendido por expertos Solo en Estación De Servicio Capurro Uruguayana Capurro Para todo tipo De fuegos Barraca de leña Los bosques 30 años De experiencia En la calefacción De hogar a leña Y asados Con los mejores Aromas De la mejor Leña de monte Los esperamos En Felipe Sanguinetti 3002 Y Damas Antonio La Rañaga Frente al mercado Modelo Por pedidos Comunicarse al celular 092 730 Vamos con los mensajes Textos Que es una presentación De Roger Varela Aparatista Especialistas En aparatos De taxi Electrónica Burgues 31 52 Frente por frente A patronal 60 años Al servicio Del tasimetrista Lo que marca Nuestro eslogan Que en Roger Varela Somos confianza Vamos con La tonelada De mensajes Textos Que hay El 50% Para Mauro Sé que es horrible Decirlo Pero tengo A banana atrás Pero es lo mismo Que tengo la banana atrás Da de guardaespaldas Muy bien Un clapper Con un clapper Quiere ver Los mensajes De texto Exactamente Buenas noches Villa Teresa Le ganó hoy En el charrúa A la luz Por el repechaje Arriba el Villa No tengan dudas Que Peñarol Le va a permitir A la plaza Recaudar los tres palos Y después El campeón Es el carbonero Dice Rubén Eso es lo que usted piensa También Bueno ¿Qué puso el oyente? No, no Para mí Peñarol Hoy Diquida todo Diquida todo Bien Buenas noches gente Bueno A un paso de salir Campeón uruguayo Difícil Si tiene gran chance Abrazo Daniel De Australia Soy Nando Obviamente En tiempo real No vi Lo que voy a comentar En todas las repeticiones Miré la posición Del cuerpo de Trindade Y estoy seguro Se perfila para rematar Saludos Sí Ah, no, dices El tercer gol Claro No, el tercer gol La quiso sacar al estadio Viste esa pelota que decís Fuera bicho Sáquela acá Vamos a la justa Muchachos Vamos arriba Se calentó Se calentó el seguridad Duró poco Banana quería que hiciera Fue un golazo Mauro Peñarol Bueno, no Fue un golazo No, fue sí Logio El gol de la fecha Seguro Mauro Peñarol No gana mañana Y a los hinchas fanáticos No nos molesta para nada Rubén Darío ¿Cómo se juegan las llaves De la sudamericana? Ah, seguro Vos sabés que hay un lío Porque en el reglamento Hice que es el 1 con el 2 Y el 3 con el 4 Pero en redes sociales Aparecía que era El 1 con el 3 Y el 2 con el 4 Como que no está muy claro ahí No está muy claro ahí Como es Buenas madrugadas El saludo a Central de San José Es verdad Campeón del interior En otro orden de cosas Nacional fracasó A ponerse las pilas Para el año que viene Un torneo casi para el olvido Por lo poco que se mostró Saludos de Luis para todos Buenas noches Para mucha gente Que piensa que Peñarol Festejó el sábado El clausura Y me parece que está equivocada Fue como se dio el festejo Saludos César Buenas noches Mañana gana el mancha Y es campeón uruguayo Saludos José de Manga No piensan pasar los goles De Peñarol Que vergüenza Un pueblo esperando Atomizando con el técnico De la selección Y cualquier estupidez Que a nadie le interesa Bueno Me parece que el técnico De la selección Es una cosa importante Y si pasamos los goles Pasamos los goles Cuando se es campeón uruguayo Campeón de clausura Yo lo pasamos Todo el día lo pasamos Sí No, por nosotros Y lo querés escuchar acá Ah, acá también Seguro Nosotros pasamos El campeón uruguayo El campeón de clausura Si es plaza Si es eso Está, pero si es Peñarol Nacional No es tampoco una cosa Para tirar Tirar este Manteca al techo Es una obligación Escuché que Gallardo Pidió abrir el monumental Para la inauguración De la estatua Y el festejo del hincha Del 9 Y va a hablar Él parece Miren que si Nacional Va a fase previa Está feaso Escuché que puede ser estudiante Sintra y no recuerdo Quien más Igual Ya con esos dos Olvidalo Buenas noches Maurito Esta vez te acompañé Acordate Quien es el representante Del golero Y el zaguero De Peñarol Suspicacia es poco Yo digo No más Marcelo de Lagomar Usted lo sospecharía Omiten decir que Nacional Llegó con chances A la última fecha Gracias a los escritorios En la cancha Peñarol fue más Incluso con 18 penales No cobrados A la mierda 18 penales no cobrados Que lo parió Tengo entendido que Si Se fuera a finales Sería Peñarol Define El segundo partido En el campeón del siglo No va a sorteo Va a sorteo Va a sorteo Por supuesto Obviamente Buenas noches Tiene razón Mauro El segundo gol En contra Fue de Robert Herrera Saludos a todos Alberto de Malvin Para mi el segundo Fue de Robert Herrera En contra Mauro Ahora si te diste cuenta Que los partidos De Peñarol Los jueces No ven los penales En la final Ni el VAR Vio la mano Ningún chico Se ha quejado De un mal arbitraje Cuando enfrentó a Peñarol ¿Qué opinas Mauro? Que fue penal Hasta aquí los mensajes Que fueron presentados Por Roger Varela Aparatistas Nos vamos al básquetbol De la mano De Cerámicas Reinaldo En la esquina De General Filios y Garibaldi Única casa Sin sucursales Cerámicas Grifería Todo Cambia tu cocina Y tu baño Renovar Cerámicas Reinaldo Sus 25 años Ayer por la Liga Uruguaya Tuvimos 4 encuentros Vigua le ganó 91-81 a Truville Goez Le ganó 109-70 a Ibraica Malvin Le ganó 99-82 a Capitor Y a Guada Le ganó 76-63 Olivol Mundial Hoy Un solo encuentro Defensor Urupan Y déjenme saludar A todos los hinchas Verde y Rojo Que en la jornada de ayer Cumplió su club 73 años De vida Abrazo grande Saludo para todos Pasamos al fútbol internacional De la mano de Boy en Taxi La aplicación que te permite pedir un taxi Este donde esté 099-91-92 141-141 O el tradicional 141 Porque Boy en Taxi Está a un clic de tu necesidad Bien rapidito En España El Real Madrid Le ganó 2-0 A la Real Sociedad Y es el líder Con 39 puntos En Italia El Milan Le ganó 2-0 Al Salernitana Y es el líder Con 38 puntos Mientras que en la Premier League El Manchester City Es el líder Con 35 puntos Tras ganarle 3-1 Al Watford Que CR de Argentina También en algunos partidos Que hemos visto El Clásico de la Plata 4-4 4-4 Golazo a Limán Golazo a Limán Golazo Del Prete Bueno a pesar de no ser uruguayo Pero último también Que estuvo en City También convirtió Perdió el invicto 18 partidos River con Gallardo Una despedida Con defensa Se va Poncio Se va Maxi Rodríguez Se retiró y Maxi Maxi Poncio se quedó Para los dos partidos Que era el último En el Monumental Lo de Gochini Muy emocionante también Merecido 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 Mal rechaufe Mal rechaufe el rentista Bueno viene una cantidad Chapita la retiró con un gol Sí un lindo gol además Señores una 30 Nos vamos Y viene Anita González Con Jordan Martínez Para compartir La verdad que sí Hasta las 2.30 de la madrugada Recuerden que lo que dijimos Hoy mañana es historia No se olviden que el fútbol Es simplemente eso Un deporte Buen descanso Hasta mañana Chau